Yo soy el traductora. Cuando yo voy a leer el testimonio que ella escribió, pero la miran a ella. La historia de mi vida y proceso vocacional no pretenden nada más que hacer brillar lo que la Santísima Trinidad ha hecho conmigo. Este testimonio no lo escribe una supermujer, sino que una persona más de toda esta humanidad, con la diferencia que a lo mejor, al igual que muchos, se siente muy amada por Dios. Tengo una condición que se llama parálisis cerebral cuatriclejia espástica, condición que fue provocada por una vacuna. Yo quería tener una vida religiosa y consagrarme, pero, debido a mi condición, se dificultaba este proceso. Así, me pasé cinco años intentándolo. Envíe 23 cartas a distintas congregaciones. Al pasar los días, me llegó un libro de las congregaciones de Chile. Este libro me sirvió de guía para seguir estudiando. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que recibí tres respuestas. Una de Francia y dos de Chile. La de Francia era un monasterio de clausura. Tenía que aprender mi idioma. Estaba decidida. Estuve estudiando francés durante un año. Pero al final, deseché la idea porque mi mamá me dijo que no me podrían ir a ver. La de Molina era la congregación del buen samaritano. Pero no resultó porque la superiora me quería como paciente, no como consagrada. Y la de Santiago era la congregación de Don Orione para mujeres no vivientes. Pero yo veo. Entonces, no cumplía los requisitos. No obstante, estos resultados, se presentó la oportunidad de asistir a la celebración de los 75 años del Colegio Magista de Curicó, donde fui invitada. ¿Cuál fue mi sorpresa que quien celebraba era el monstruo apostólico Ángelo Sodano? Quise conversar con él y expresarle que me quería consagrar. Me sentí muy emocionada e impresionada al darme su bendición. Transcurrido algunos días, escuché por la radio que venía en Chile su Santidad Juan Pablo II. Yo vivía en Curicó, por lo que era difícil ir a verlo. Un mes antes que viniera el Papa, se dio la oportunidad en el Centro Cultural de la Universidad Católica de Curicó. La hermana, Eugenia María Muñoz de Schoenstatt, dio una charla. Y ella me facilitó una entrada para el Parque Orgídez. Yo no lo podía creer, pero yo tenía la entrada en mi mano. Llegó el día 3 de abril de 1987, en que pude tener el gran honor de ver al Santo Padre. Él se acercó a mi silla, me toca y me pone su mano sobre mi cara. Yo sentí algo muy especial, que aumentó más aún la idea de consagrarme. Decidí entonces escribirle una carta. El tonte le decía que orara por mi vocación y por mi consagración. En el transcurso de un mes, el Papa me respondió. Me dijo que estaría rezando por mí y me dio su bendición apostólica. Finalmente, el día 31 de octubre de 1992, suena mi teléfono. Era una llamada de un sacerdote que me decía que el obispo Alejandro Golch estaba dispuesto a consagrarme el día 19 de noviembre. Fui la segunda virgen consagrada en Chile. ¿Cuántos años llevas? Papá, le doy un aplauso para que digas cuántos años te consagró yo. Estoy igualmente 32. 32 años en el orden de Chile. Por decisiones familiares me vine a vivir a Santiago. Ahí tuve la oportunidad de conocer a las demás vírgenes consagradas. Y desde ese tiempo ha comenzado una maravillosa amistad que ha durado hasta el día de hoy. También, de una manera muy tangible, el Señor me ha mostrado su amor. Ya que me dio la posibilidad de ir a Roma. A Roma. A un congreso internacional de vírgenes consagradas en el año 2008. Salimos seis vírgenes desde Chile. Nos juntamos 508 vírgenes de 52 países del mundo. Aquí tuve otra manifestación de amor del Señor, ya que en este congreso me dio la bendición el Papa Benedicto XVI. Luego nos reunimos con él en la sala que me duele. Como les comenté en un principio, soy adoradora por muchos años. Y estoy segura que todos estos procesos de mi vida no hubiesen podido llevarse a cabo sin la adoración al Santísimo. Es increíble ratificar frente al Santísimo que el Creador está enfrente de su criatura. Quiero ser siempre adoradora, porque me siento muy amada por Dios y porque quiero agradecerle por tantas manifestaciones de cariño y oportunidades que me ha dado. Soy adoradora también porque creo que Jesús Eucaristía está en presencia real y sustancial. Ser adoradora es una bendita responsabilidad. Alabo a Dios por mi vocación y por esta linda misión que me encomendó. También agradezco a la Santísima Virgen que me haya acercado a los caminos del Señor. Con este testimonio quiero que muchos hijos de Dios sean adoradores. Que cada día sean más conscientes de la presencia de la Santísima Trinidad en la Eucaristía. Para concluir, quiero terminar diciendo, ¡Oh dulzura tan antigua y tan nueva! Temprano te amé. Con esto quiero expresar que desde muy pequeña me he sentido tremendamente amada por el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!